Mi padre, de haber salido de esa construcción donde vivía en esa casa de dos habitaciones, baño y cocina, compró un terreno frente al cine del pueblo. Así que eso me acercaba cada vez más, porque antes lo tenía, pero ahora lo veía. Estaba la vereda enfrente. En 1932, 1933, las películas pasaban en los pueblos solo sábados y domingos, porque yo les aseguro que en aquel tiempo se trabajaba en la Argentina. Parece que no entendieron la broma. Se trabajaba en serio, se trabajaba de sol a sol. Incluso en verano, cuando el sol salía en las cinco y se ponía a las ocho y media. Y el lugar de sitio de mi alegría, de mi emoción, de mi aventura, era el cine del Cine del Frente al Pueblo, porque don Humberto Bianchi, que era el propietario, tenía un hijo que era de mi edad. Así que estábamos tanto en el escenario como en la camina de proyección, como en lo que se llama gallinero, como en lo que se llama platea, como en lo que se llama entrada, salida. Estamos en todas partes. Era nuestro lugar de juego. Y la mayor emoción comenzamos a sentirnos el día jueves, cuando escuchábamos a algún chacarero en el negocio de mi padre decir que había llovido en Casilda, o en Wilray, o en Funes, o en Venado Tuerto. Entonces temíamos que si lo vía, no llegaba la camioneta con la copia de película de Rosario. Y si no llegaba la camioneta de película con copia de Rosario, no había cine, sábado, fíjido, domingo. Con lo cual ya comenzamos a sufrir. Y para disminuir el sufrimiento, el sábado después de almuerzo nos íbamos a la llegada del camino que nos lleva a Rosario, a esperar la llegada de la camioneta. Era un camino de tierra que tenía siete kilómetros y medio de recta. Así que ya lo víbamos desde lejos. Nos víamos unos álamos que cruzaban el camino y hacían una pequeña rotonda. Y bueno, acá viene, acá viene, acá viene. No, era el viejo Armosti. Bueno, adiós don Armosti, adiós chicos, ¿qué esperan? La camioneta, sí, la camioneta. Está bien el camino, queden tranquilos también. Al final aparecía una camioneta y llegaba. Frenaba donde estábamos nosotros, que éramos cinco. Subíamos para molestar nada más y hacíamos como que subíamos. Teníamos ocho, nueve, diez años. Hacíamos como que subíamos las bolsas a la cabina de proyección. Mentira, nos molestábamos. Pero era difícil subirla. Las personas mayores costaban subirla. Recuerden ustedes que las copias tenían alrededor de diez rollos. Un rollo pesa tres metros, tres kilos, trescientos. Así que ya nada más que la película eran treinta y tres kilos. Más un cortometraje de tres metros que se acostumbraba a proyectar antes de la película. Eran otros tres metros que junto a las dos bolsas formaban diez. Eran cuarenta kilos. Había que subirlos hasta allá arriba. Pero después venía la gloria de que nos sentáramos en la sala. Se oscurecía la luz del cine. Alguien se le ocurrió a pichar y abría la puerta para el baño. Quedaba exactamente para donde se ponía el sol. Y todo el mundo inundaba un coro que decía... El pobre tipo dejaba de tener ganas de pichar. Se le daba la puerta. Volvía a entrar avergonzado y empezaba la película. Eso pasó durante muchísimos años. Don Humberto nos decía... El domingo viene una película de un caugo. Yo, pero... Don Humberto, el domingo pasó lo de caugo y el año anterior también. Dice, ¿vos cómo la sabés? Pues la tengo anotada. Es lo que hoy se llama contar las costillas. Así fue como pasé esa época de juventud en mi pueblo, viviendo la alegría del cine. Salíamos haciendo los caos y tirábamos balazos a trochimochi, sin balas, por supuesto, y sin revólver. Y teníamos para jugar toda la semana eso. Después sucedieron cosas, cosas naturales que se suceden en la vida.